¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro juevesito. Para los que no me conocen, yo me llamo Carla Celis y subo un video nuevo todos los jueves para que se suscriban al canal si no lo han hecho. El día de hoy estoy súper emocionada por este video. Les voy a enseñar paso a paso cómo usar Insta Stories y algunos truquitos o hacks si es que ya lo usas. O sea que este video es súper informativo. O sea que espero y les guste que aprendan muchísimo y que me sigan por Instagram para que puedan ver todo lo que estoy subiendo por allá. También recuerden que tengo un canal de vlogs en donde me pueden seguir a mi familia y a mí. Pero bueno, menos bla 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 y por favor comencemos. Ok, se van a ir a su Instagram y recuerden seguirme. Estoy yo como Carla Celis y se van a ir al inicio o aquí en la casita y arriba hay una camarita. Así es como se abre su Insta Stories. O si no, deslizando la pantalla hacia la derecha una vez que estás en inicio. Tienes la opción de hacer un en vivo. También el normal significa que puedes tomar una foto o puedes tomar video. Pero tienes que dejar presionado para que se tome el video. Aquí tenemos Boomerang que es lo que conocen como esos videitos que se mueven. Ustedes lo pueden hacer aquí mismo pero tienen que tener la aplicación en su celular. Es esta. O también pueden tomar el Boomerang desde su aplicación. Nada más lo dejan presionado y ya lo guardan en su celular. O lo pueden compartir también en sus redes. Pero aquí yo les estoy enseñando cómo usar el Insta Stories. Esta última opción es el Hands Free o Manos Libres en donde le picas y se va a grabar el video sin necesidad de que le dejes picado con tu dedo. Ahora en la parte de arriba a la izquierda si le picas puedes controlar qué gente ve tus historias. Y aquí las puedes esconder de ciertas personitas. Yo la verdad lo tengo público, no lo tengo escondido de nadie. Ahora les voy a enseñar cómo es que pueden hacer los filtros, cómo pueden dibujar en las fotos. Aquí le tomé una foto y si te vas hacia la derecha lo deslizas, te salen diferentes tipos de filtros. Luego le picas a la carita y aquí le puedes agregar iconos, le puedes agregar los emojis y todo ese tipo de cosas muy divertidas. Entre más actualizado esté tu celular o el Instagram de tu celular, pues más cositas va a tener. Lo deslizé a la izquierda porque ahí te marca como los más recientes. Puedes agregarle el clima, la hora, incluso en dónde estás. Aquí lo mueves con los dedos para hacerlo más grande, más chiquito, lo puedes centrar. Si le picas va a ir cambiando el dibujito y lo puedes hacer más para arriba, más para abajo y le puedes seguir picando. Si te arrepientes y ya no lo quieres poner, simplemente lo arrastras al botecito de basura y lo sueltas y ya se borra. Como les digo, hay infinidad de opciones de cosas que pueden poner, le pueden poner la hora, igual le picas y se aparece el relojito más grande. Y estas historias duran 24 horas en sus historias y esto no es como que se va a ir a tu perfil, perfil. Simplemente se va a ir a la sección de historias y la gente los puede ver por durante 24 horas. Aquí estoy seleccionando la opción de location, te rastrea dónde estás. Si estás en un restaurante y quieres poner en qué restaurante, nomás le pones ahí en location, ya lo acomodas como tú quieras. Yo aquí puse Tijuana porque yo vivo en Tijuana. Ahora, si le picamos esta plumita, nos van a aparecer tres tipos de plumas, opciones para dibujar en la foto o en el video. Y aquí a la izquierda puedes manejar el tipo de grosor, puede ser como que la pluma muy gruesa o muy delgadita. Vean, aquí estoy poniendo un corazón blanco, si se fijan está como muy grueso. Me voy a bajar hasta abajo para hacerlo un poquito más delgado y así es como se ve. Vean qué diferencia. También pueden escoger diferentes tipos de colores para la plumita. Si dejan picado el color, les va a aparecer esto, que está muy padre porque tienes muchas opciones de colores y no nomás como que estos que están aquí. Voy a picar aquí a la segunda opción para que vean la diferencia. Aquí la verdad es que tienen que practicar. Si no sabes usar muy bien este Insta Stories, simplemente sentarte un día y jugar con él. Aquí le estoy picando Undo y me borra todo lo que he hecho. Y les quiero enseñar los otros tipos de plumas. Esta es la segunda y esta es la tercera. Esta me gusta mucho, fíjense, es como de mis favoritas. Si deslican su dedo a la derecha en los colores hay más opciones, pero la verdad es que si le dejas picado tienes mucho más gama de colores. Entonces ahí, como ustedes quieran. Ahora le voy a picar en esta A y aquí se les va a aparecer el teclado para que ustedes puedan escribir, no necesariamente con sus dedos, sino con el teclado. Y es un ejemplo, aquí les puse hola. Y de nuevo lo pueden hacer el tamaño que ustedes quieran, lo pueden hacer grande, súper chiquito, le pueden cambiar el color. De hecho aquí también a la izquierda le puedes cambiar como que tan grande. A mí me gusta moverle con el dedo aquí más fácil. A la palabra la muevo así con mis dedos, es más fácil para mí la verdad. Ustedes ahí se van a ir acoplando y van a ir viendo. Para ponerle el fondo es por aquí en la A, vean, y aquí le pueden cambiar. Y es que si ustedes me preguntan mucho, porque yo siempre pongo como que palabritas y les pongo siempre el fondo para que se alcancen a ver. Porque a veces con la foto o el video no resalta lo que quieres poner. Entonces se me hace ideal poner como que este fondito y también le puedes cambiar el color. Te puedes agregar algún filtro que quieras y se lo puedes mandar a una personita en especial en la flechicha que es hacia la derecha. O lo puedes guardar y se guarda en tu galería de fotos. O lo puedes subir a tu historia. Y aquí es donde lo puede ver todo mundo y dura 24 horas. Vean, estas son las historias que Carlos subió. Arribita en el perfil de la persona les van a aparecer unas rayitas. Si se fijan aquí son 5 rayas. Eso significa que Carlos subió 5 historias. Cuando estás viendo una historia de cualquier amigo, si quieres pausarlo se puede. Porque a veces se pasan muy rápido y quieres ver algún detallito o leer algo que escribió. Le puedes pausar con tu dedo. Y si te aburró la historia le puedes picar y se va a la siguiente. O te puedes saltar por completo la historia de ese amigo. Simplemente tienes que, vean, le puedes girar hacia la derecha o a la izquierda para saltarte de historias. De hecho, tú puedes ver en tus historias qué personitas están viendo tus videos. Por ejemplo, aquí me aparece que 88 mil personas vieron ese. Deslizas tu dedo hacia arriba puedes ver exactamente qué personitas lo vieron. Y también le puedes picar aquí guardar a tu historia. Aquí la puedes compartir en video o en foto para tu Instagram, tu perfil. O simplemente lo puedes borrar. Si te arrepentiste y lo quieres borrar, lo puedes borrar. Ahora, también le puedes picar aquí arribita por historia. Y va cambiando el tipo de personas que lo van viendo. Porque a veces no todo el mundo se queda viendo todas las historias. De hecho, hay manera también de bloquear. O de que no te aparezcan ciertas historias de algunas personas. Por ejemplo, se van a ir arriba y van a dejar picado en la carita de la persona. Y abajo le van a poner mute. Y se va como que pausar. Ya no te van a aparecer. De hecho, es un ejemplo. Porque esta es una de mis mejores amigas. Pero no le piqué. Ahora, para subir alguna foto o video que tengas en tu galería de fotos. Simplemente voy a deslizar la pantalla hacia arriba. Una vez que ya tenga abierto el Insta Stories. Y vean todas las fotos nomás que tomé. Esto fue en el festival de Mía. Fueron demasiadas. Y te va a jalar o te va a arrastrar las últimas 24 horas. Insta Stories no tiene filtros. Entonces, hay una aplicación que se llama Masquerade. De hecho, abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todas las aplicaciones que les voy a estar hablando. Y aquí tú puedes hacer varios filtros. Está muy padre. Es como una opción alternativa a, no sé, Snapchat. Hay gente que toma sus videos o fotos en Snapchat. Las guarda en su celular. Y luego las sube, como yo les dije. Deslizando la pantalla hacia arriba. Una vez que abres Insta Stories. Otra aplicación muy padre es la de Glitch Camera. Y aquí pueden hacer como un videíto medio distorsionado. Vean cómo se ve con diferentes colores. Y está súper padre. Este sí me costó un dólar el efecto, no la aplicación. Una vez que bajas la aplicación, que es gratis, tiene varios efectos. Pero este en específico sí me costó un dólar. Ya lo guardas en tu carrete o en tus fotos. Y lo compartes en tus Insta Stories. Ahora, también bajé esta aplicación que se llama Fund Changer. Y te vienen diferentes tipografías. Escribir, por ejemplo, con esta. Es un ejemplo. Y también es gratuito. Pero cuando quieres agarrar cierta letra, te cobran. Entonces, yo pagué cuatro dólares. Cuatro o cinco dólares. Y ya por ese precio puedes utilizar ahora sí que el diferente tipo de letra que te venga en esa aplicación. La verdad, sí vale la pena porque creo que por separado te cuestan un dólar. Entonces, si compras de uno en uno, se te va. Entonces, por cinco dólares puedes usar ahora sí que todas las que vengan en esa aplicación. Entonces, vale la pena. Si tú quieres subir una foto vieja o una foto en específico que no está dentro de las 24 horas, lo que puedes hacer es capturar pantalla. Y ahora lo haces hacia arriba y ya la subes. Porque como les digo, el Insta Stories como que te agarra las últimas 24 horas. Entonces, tu quito está bueno porque así ya puedes subir muchas más fotos que no estén dentro de las 24 horas. Pues ahora sí que eso es todo por el video de hoy. Espero y les haya servido y hayan aprendido aunque sea algo nuevo. Si tú sabes otro truquito u otra cosita que no mencioné, coméntalo abajito. Me encantaría también que me sigan en Instagram para que vean todo lo que estoy subiendo por allá. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Recuerden que si les gustó, me encantaría que le dieran una manita arriba a este video. También recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Yo no sé aún qué dejar, pero les mando muchos besos. Recuerden checar mi canal de vlogs. Y nos vemos la próxima semana con otro juevesitos. Bye.